¿Por qué el Centro de Estudios de Opinión Pública? El 43% de los argentinos está convencido que desde que asumió Macri la presidencia, el desempleo aumentó. La inseguridad, el miedo a quedarse sin trabajo y la creciente pobreza generaron la caída en la población del oficialismo. Una situación agravada por los 14 puntos de caída del presidente. Cayó 14 puntos la imagen del presidente. Los elementos claves en esta sensación negativa para con Mauricio Macri y para con la gestión del presidente son la inseguridad en primer término y luego el desempleo y la pobreza. Esta es una encuesta, un trabajo que se hizo en todo el país con 1200 casos, 1200 personas que fueron entrevistadas. Hay Roberto Bachman, que es el director de la compañía de opinión. Dice que la encuesta viene a ratificar para él que hay una profunda grieta en la sociedad que viene desde el año 2001 y que hay dos núcleos duros, el de los oficialistas y el de los opositores. Dice que hay un sector importante en el medio de los independientes que va oscilando de acuerdo a las distintas medidas, de los distintos momentos. En los últimos tiempos, de acuerdo al estudio, los oficialistas macristas cayeron y sumaron más adhesiones los opositores y los independientes. Bueno, Macri perdió 14 puntos desde la Asunción. Hoy tiene un déficit entre la imagen negativa y la positiva de 6 puntos. Tiene menos 6 puntos en la comparación entre la imagen positiva y la imagen negativa el presidente. A 9 meses, 10 meses de gestión, los números son realmente llamativos. El 63,1% dice que desde que asumió Macri el desempleo aumentó. Pero para el 25% el desempleo se mantuvo igual. Y hay un 7%, ese es un dato curioso, un 7% dice que el empleo creció. Porque por ahí coincidió con que él consiguió trabajo. Viste que la gente, según cómo le va en la feria, es como le va a los feriantes. Sí, es raro. Pero ahí hay un tal Raúl Carragón. Sí, sí, ahora vamos a la otra. Bueno, entonces el 63,1% dice que el desempleo aumentó. Que el desempleo aumentó desde que asumió Macri. Hay un 25% que se mantiene igual, que no mejoró. 9 de cada 10 argentinos están preocupados por la falta de trabajo. 9 de cada 10 argentinos. O sea, el 90% de los argentinos, de acuerdo a su estudio, está preocupado por la falta de trabajo. Y eso se extiende, ¿no? De acuerdo, no hay variaciones cuando se segmenta entre sexo, edad, clase social. El 90% en todos los segmentos plantea que falta trabajo. Otro de los temas que sobresale es el de la pobreza. Para 6 de cada 10 argentinos, la pobreza aumentó desde que asumió Macri. Para el 60% de los argentinos, la pobreza aumentó desde que asumió Macri. 1 2 3 8 10 1 1 ¡Gracias!